Nunca pensé que te fueras a ir Yo juré que te hacía feliz Siempre intenté darte el alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí A ciegas te seguí Olé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada Quisiera olvidarte y termino buscándote en cada recuerdo que habita en mí A ciegas te seguí Olé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Se apagó tu amor Como fuego en la tormenta se apagó tu amor